vamos a estar juntos, cambio de tema, cambio de tema, esto es presión, vamos a sacar los programas que están a las 5, y vamos a impedir que venga a las 5, óyeme, atención Raeldo, estás a tiempo de pensarlo, te vamos a hacer la vida imposible Raeldo López, Raeldo López, puedes coger un 3 a 5 para que compite con gozando, Raeldo puede estar en la mañana, está picante la mañana, de 10 a 1, Freddy, rayo diablo que va a venir en la mañana, Dios va a decir, hacemos dos vainas, o no nace más gente o le pongo más oro al día, no aguanto un programa más por la mañana, Dios se está levantando a las 10 de la mañana, para no oír las vainas que están antes de las 10, yo estaba durmiendo, yo estaba durmiendo, yo estaba durmiendo, entonces, y la frase, al que madruga, yo me ayudo, que dijo Dios, porque es el mismo que se ayuda, cuando Dios dijo, al que madruga, yo me ayudo, ya no la acusando, yo me ayudo, que se ayuden ustedes, yo no la madruga, ¿en eso que te dio? claro, ah, pues Dios, Dios, pero, no, Dios no es malo, no, pero, oye, Dios no es malo, pero Dios, se jaltó, Dios se jalta, Dios se jalta, Dios se jalta, está bien que tengo una paciencia, está bien que Dios es paciente, yo no lo hago, lo pongo a nacer, lo pongo a buscar, si están por el acuño, no jodas, Dios dijo, Dios dijo, antes de ayer, antes de ayer fue, que yo te dije, me habló Dios, Dios dijo, yo creé a Tolentino, yo creé al boli, y yo creé a Radical Total, y ellos están haciendo radio a la misma hora, no, pues yo tengo que bajar, yo tengo que bajar, San Pedro está jalto, porque es a San Pedro que le cuenta todo eso, San Pedro, ve acá, y es verdad que Tolentino está a la misma hora que el boli, San Pedro está medio jalto, tú sabes que Dios no habla con Jesús hace días, no se habla tan guapo, señores, señores, esto es un programa de familia cristiana, cuidado con lo que ustedes van a decir, tú sabes que hace que este tipo se dijo que Cristo viene, dos mil años, Dios lo ha dicho un par de veces, Barranca, y Jesús le dijo, papá, usted no vio lo que me hicieron aquella, para allá usted quiere que yo vaya, todavía me duele, y Dios no es malo, no, pero va a bajar, Dios no es malo, Dios no es malo, pero va a bajar, San Pedro está con la lista, dígame donde Dios, es que yo es harto que esto, ya es harto que esto, la peleadera del sol, y el gobierno de la mañana, esa yo la aguantaba bien, que era uno loco, pero se respetaban, pero ahora, con ese Twitter, yo no sé más que yo inventé el Twitter, dijo Dios, ¿fue el que lo inventó? Sí, él le mandó un DM al pana, o el azúquenmelo, no, 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 no es azúquenmelo, el sí, el miércoles, él fue el de la idea, entonces, Dios dijo, ¿para qué yo creé el Twitter? Entonces, Dios está medio alto, se está matando a las 10 de la mañana, para no ir nada, está complicado, para no ir nada, a las 10 de la mañana se levanta, ¿qué tenemos? No, y entonces, ¿dónde hacemos un milagro hoy? Y entonces, ¿a quién le llora? Porque ese problema también, con ese hasta aquí, San Pedro, que me pido a mí mismo, ¿por qué uno dice que le pido a Dios? Él llamó el diablo el otro día a Dios, y le dijo, te la está luciendo, le dijo, te la está luciendo, te está burlando, te está burlando, le dijo el diablo, todavía cacharrato diciendo, ¡ay mamá! Cacharrato, cacharrato, cacharrato es nuestro, es amigo de nosotros, todavía lo está diciendo, ¡ay mamá! Hermano, pero Villalona sigue diciendo, ¡eso! Y Yori Ventura todavía dice, ¡oye que rico, mamá! ¡oye que rico, mamá! No, no, Yori Ventura todavía dice, me voy a retirar, y se le está diciendo, ¡otro play! ¡Vengo con un retiro! ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! Dile que, ¿se le dio aquí Villa? ¿Pues de dónde? ¿Se le dio de Bonao? Tiene que decir, Villa, el torrito todavía está diciendo, cuando no coge la llamada, ¿no? ¡Se murió! Y Puñazado todavía está diciendo, ¡Cotui, ¡Cotui! ¿Cómo se va a llamar este blog? ¿No queda más cambiando el nombre? Y lo diputado, y lo diputado, y lo diputado, y que, no, que nosotros vamos a trabajar por el pueblo, ¿sabes? ¿Sabes que cuando yo llamé al diablo, en el que yo tenía un grupo de whatsapp? Y Farid le dijo, porque tú sabes que esta obra es nosotros. Yo le digo al diablo, te acepta lo de Antonio Marte. Antonio Marte es senador, te lo acepté. No, mañana no, déjame dormir y mañana. Vamos a dar un título como, como el país tiene a Dios forzado, o Dios va a forzado, ¿cómo le ponemos? Dios no es malo, pero viene pronto. Dios está alto. ¿No? ¿A quién le grita a Dios? ¿Eh? ¿A quién le pide a Dios? ¿No se puso el nombre de Dios? En vano no. ¿Y entonces el Señor? ¿Y a quién le pide al Señor? Todos van para el infierno. No, voy a poner el bloque sin nombre. Cuando Dios baje. No, que Dios me perdone. Que Dios no coja confesado. el bloque se va a llamar, sigan ahí. Que Dios no coja confesado. es que no quiero poner el nombre de Dios.